Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero tanto que siempre la llamaré Preciosa, perla del Caribe, borinquen Preciosa, te llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén Y tienes la noble y del guía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa, te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad Preciosa, te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y cuanto más pase el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueña Yo seré puertorriqueña Por donde quiera que ande Porque la llevo en la sangre Por herencia de mi madre Y con orgullo repito Yo te quiero Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico